Bueno, mi nombre es Grecia Dames Benjamín. Hago este video con la finalidad de denunciar a la licenciada Natacha Mercedes Rosario y al licenciado Feli Heredia, fiscales de la Fiscalía de Monte Plata. Ahora, resulta ser que yo compré una casa, un señor con sus papeles regales y todo, a través de un préstamo hipotecario, en el cual el señor no vende la casa, solamente aparece propietario del inmueble, el señor Giovanni Gervasio. Se hace el negocio, se le pregunta a él que si tiene esposa, él dice que no, que se hizo el negocio. Al cabo de dos meses aparece la señora y según ella, era la dueña de la casa, que ella tenía los papeles, que ella iba a la Fiscalía. Nosotros le dijimos a ella que ella que vaya donde ella sea necesario porque nosotros compramos legalmente. Resulta ser que ella va a la Fiscalía, me mandan un citatorio a mí y al esposo mío. A través de ese citatorio, yo voy sin abogado, la licenciada Natacha lo que hace es que pone a la señora a que exponga su problema, la señora expone su problema y yo me quedo callada. A la hora de que me toca a mí hablar, la licenciada Natacha no me da la palabra de yo hablar. Cuando ella no me da la palabra de yo hablar, ella pospone verbalmente el encuentro. Cuando ella pospone un encuentro, yo le digo, usted es la que sabe, usted sabrá. Cuando hacemos que vamos, el día que ella pospone, da la casualidad que ya yo tengo una orden de arresto emitida, mirenla aquí, donde hay la señora Leda, que yo le cogí todo lo que había dentro de su casa porque ella no está negando la pérdida de la casa. Miren aquí, donde tengo un papel notarial que dice que estoy ocupando la casa que yo le compré al señor Giovanni Gervasio. Miren aquí, ese es el papel notarial donde notifica el préstamo que cogí para esa casa. he puesto más de cuatro abogados por la demanda que me pone la señora. Tengo un video del señor Giovanni Gervasio explicando que él a mí la casa me la entregó vacía y el que el negocio que hicimos no fue fraudulento ni nada por el estilo, fue con sus papeles legales. La señora no acusa de robo, que ella tenía no sé qué cosa dentro de la casa y prácticamente diría yo que con el video que tengo de Giovanni Gervasio, que fue el señor quien no vendió, ahí él le está aclarando que la casa me la entregó vacía. Todo eso se le ha enseñado al fiscal Feli Heredia y el fiscal lo que dice es que yo que me entregue para él poder pasarme medidas de coerción. Medidas de coerción, ¿por qué? Si yo no he robado, yo no he matado. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene que pasarme medidas de coerción? Entonces, tengo todos mis papeles en regla. Tengo el video del señor. Y realmente ya eso fue la última alternativa que tuve de solicitar ayuda a los medios de comunicación. Porque realmente él lo que quiere es que yo me entregue para luego pasarme medidas de coerción y ponerme una garantía económica. Estoy cansada de decir fue un préstamo hipotecario que cogí. Señores, yo he tenido que dejar hasta mi trabajo. O sea, hasta mi trabajo he tenido que dejar. Y estoy atrasada también en los pagares del préstamo que cogí para comprar la casa. No lo voy a entender. Y necesito que por favor me ayuden a la procuradora. Realmente, ellos ahí en Montemplata no se están manejando como es. Y temo, temo, temo prácticamente por mi vida porque el hijo de la señora lo último que hizo, el señor Ángelo José Paredes, lo último que hizo fue coger una foto mía y de mi esposo, de mi Facebook y írselo a llevar a un policía. Él personalmente que tengo testigo de eso. Ahora, ustedes me darán su opinión y me dirán si es legal lo que ellos están haciendo o no. ¿Me entienden? Entonces, como en el segundo encuentro la licenciada Natacha me va a decir a mí que ella el caso se lo pasó a Feria de Iria cuando yo no he firmado nada. Por favor, necesito que me ayuden.